Vamos a pedir la tarjeta, vamos a ver la tarjeta, que nos llegue la tarjeta. Hasta ahora tenemos 34 mil... Acá está Mario. 23 millones 313 mil 775. Así es, tenemos nuevo cómputo, señoras y señores. Ay, ay, ay. Qué nervio, que vengan todos nuestros colegas animadores. Que vengan los animadores, ahí viene Martín con la tarjeta. ¿Qué pasa? Acá la tarjeta, hombre. La tarjeta. ¿Qué es lo más importante? Pastelito, tienes tú la tarjeta. ¿Qué tiene la tarjeta? ¿Qué tiene la tarjeta? Ahí viene Mario, viene Mario con la tarjeta. Ahí está. Pásala Mario, pásala, pásala usted. Vamos Don Francisco. Vamos Don Francisco. Es muy nuevo cómputo. A ver. La alcaldesa. ¿Qué es eso? La alcaldesa. ¿Cómo está la alcaldesa? Aquí aplausos para la alcaldesa que nos prestó, la Quinta Vergara. Ay, ay, ay. Ay, 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 Don Francisco. No. 38.000. 0,44, 459, 976. 38.000, 44.000, 459, 976. 38.000, 44.000, 459, 970 pesos.